Tenemos de nuevo el evento de Alito, esta vez si es desbloqueable y ya muchos me están diciendo que saque el video de farmeo. Máviles, sean bienvenidos a un nuevo videito de Duel Links. Primero recordarles que el personaje va a ser desbloqueable hasta el día 25 por la noche, es decir, el día de hoy por la noche, ya en unas horas que vean este video. Y bueno, no nos dicen que tanto necesitamos, pero sabemos que es a la hora de terminar el episodio número 3, no sabemos cuántos puntos nos van a pedir, pero casi siempre es alrededor de un millón. Entonces les recomiendo hacer un poquito más de un millón y listo, ya van a estar listos para desbloquear el personaje. Vale, ya nos dicen que la carta insignia es este, por cierto ya está el video de la animación de este wey. Y esta es una de las cartas que podemos farmear precisamente, creo que es la primera vez que ponen el monstruo insignia para farmeo. Vale, y que más, también tendremos una habilidad adicional a partir del día 27, dos días después de que se desbloquee. Y la otra carta que todo el mundo va a estar queriendo farmear, la más importante de todas yo creo, Importación Exit. La cual, si controlamos un monstruo Exit, podemos quitarle un monstruo al adversario y acoplárselo a nuestro Exit, siempre y cuando dicho monstruo tenga ataque igual o menor que el nuestro monstruo Exit. Entonces, esto puede impedir muchísimas jugadas y pues los Exit no es que sea tan difícil sacar, puedes sacar un Exit 4 genérico con tu deck y lista. Entonces sí, muy buena carta. Y incluso si invocas un monstruo por Exit y te lo voltean o te quieren hacer algo con él, como es una carta de juego rápido, puedes responder desde la mano, quitarle un monstruo, ponérselo a tu Exit y ya luego se voltea o se regresa a tu mano y todos los monstruos se van al cementerio, todos los materiales. Esta es la carta más recomendada para farmear. Vale, ahora sí nos vamos a lo que son los decks. Van a ser los mismos que la otra vez porque creo que son los mejorcitos. Igual, en la página de Duelix Meta hay otros dos, pero son un poco caros. Son el de Mago Oscuro y el de la Ibli, el bloqueo de la Ibli. Pero bueno, si tienen esas cartas, si tienen todo el deck Mago Oscuro, igual les dejo el link en la descripción. Vale, nuestro primer deck es el deck de los Claudianos, un deck clásico que siempre les recomiendo. Y lo mejor de todo es que ahorita está en promoción la caja donde viene. Yo sé que ya ahorita no es tan buena la caja, ya ha quedado muy atrás. Ya no es como antes de que, ah bueno, por lo menos me sirve también para armarme las cartas de agua, tener el ciclón de la galaxia en caso de que quiera jugar los Galaxy. Y también aprovecho a sacar este deck de farmeo. Ahorita creo que ya más que nada es para farmeos. Pero bueno, si tienen un poco de gemas, este es un muy buen deck de farmeos que siempre estoy recomendando junto con Yuvel. Dependiendo de la situación, uno es mejor, otro es peor. Pero sí, y las cartas nada más son cartas R, así que fácilmente lo sacas. Y aunque no saques las tres copias de cada uno, no hay ningún problema. Si se fijan, ahorita tengo tres, dos y dos. Y todo lo demás es free to play. Vale, para hacer el objetivo del deck, los monstruos Claudianos no pueden ser destruidos en batalla, siempre y cuando estén en modo de ataque. Y obviamente para no recibir el daño, necesitaremos cartas para no recibir daño. Que la mejor carta es el Santuario en el Cielo, permite que nuestros monstruos hadas no reciban ningún daño. Pero también existe la barrera espiritual, que hace exactamente lo mismo. Lo bueno del Santuario es que puede ser buscado por el Ceradias, carta que también es de farmeos. Y bueno, rellenamos el deck básicamente con muchas copias de esto. Normalmente les recomiendo nueve y nueve, eso quiere decir tres, tres y tres. Para tener nueve cartas de no recibir daño y tres, tres y tres de cada uno de los Claudianos para tampoco que se destruyan. Pero ya hoy en día también les recomiendo tener por lo menos dos cartas para aumentar puntos de vida. Que la mejor ahora sí es el Caldero del Hombre Viejo, el cual es por farmeos del Abuelo Moto. Muy pronto va a regresar al Abuelo por si a alguien le hace falta esto. Pero bueno, existen otras opciones en caso de que no lo tengan. Que son el Deseo Solemne, Amevi que regalaron una vez y la Vaca de San Antonio también. Y bueno, además de este aumento de vida, también tenemos Sonrisa del Hada. Que ya actualmente ya no es tan necesario porque como dije, esta cosa ya te va a aumentar un chingo de vida. Pero si te sale hasta casi a lo último las dos copias, pues ahí sí es donde Sonrisa del Hada viene muy bien. Entonces, como todos nuestros monstruos, incluidos los Ceradias, que solamente son buscadores. Todos son hadas, pues todos nos van a incrementar mil puntos de vida. El objetivo es tener un chingo de puntos de vida y tres monstruos que no puedan ser destruidos en batalla. Para luego sacrificarlos por el dragón al lado de Ra y que consuma todos nuestros puntos de vida y así poder farmear al personaje. Y bueno, las últimas cartas que no he hablado son las buenas Admins. Estas pueden ser destruidas por cualquier carta de robo o incluso por más copias de las cartas que no pueden ser destruidas. Más copias de cartas para no recibir daño. Lo que ustedes quieran. Eso simplemente es para acelerar el deck. Pueden poner Jarras de Codicia, pueden poner Legado de Yatagarasu, lo que ustedes tengan. Yo prefiero este porque así puedo regresar mis santuarios. Y si tengo más Ceradias, los puedo volver a buscar. Entonces, básicamente no estoy regresando ninguna carta con este. Contra Lito no es necesario acelerar tanto. O sea, la verdad es que él no se acelera tanto como otros personajes. Pero bueno, lo pongo de una vez por si quieren usar este deck contra otro personaje que se acelere. Vale, y yo no me lo menciono porque no creo mostrarlo, pero lo dejaré en la descripción. La otra vez mostré el deck de Arobrus. Otro deck que es muy parecido a este, que simplemente es aumentarse puntos de vida. Que no lo voy a mostrar porque no tengo el deck, entonces no puedo probarlo. Vale, vámonos directamente a lo que es el duelo. Vamos a pegarle. Ah, como es la primera vez que me enfrento a él, nos salen los diálogos. Vamos a ver cómo nos va aquí. Lo único que dependemos es que nos salga una carta de monstruo más una carta para aguantar. Para no recibir el daño. Y listo, ya con eso la armamos. Empezamos. Preferimos ir segundos, pero bueno. Va, perfecto. Tenemos una carta para aguantar. Precisamente. Y también tenemos un monstruo. Muy bien, de una vez ponemos las cartas de aceleración. Igual le pongo que no, para no activar la carta de aceleración ahorita. Claro que no tiene tifones ni nada de eso, así que, vale. Tira el cementerio. Tira el cementerio. Se revive uno. Exit Shoukan. Box se adorece. Cartas boca abajo y se equipa otro wey. Vale, vamos a empezar a acelerar de una vez. Vamos a regresar esta. Y vamos a activar de una vez el caldero. Qué bueno que nos salió rápidamente. Entonces, ya con esto, ya estoy seguro que vamos a ganar con los puntos de vida. De todas maneras, mientras continuamos robando monstruos, vamos a aumentar puntos de vida. Así que, es casi seguro que siempre tienen los puntos de vida. Mira, ahí está. Sonrisa helada. Mil puntos. Caldero. Otros mil. No voy a esperar para activar la buena admin. Vamos a esperar unos cuantos turnos. Vale, tenemos el cítrico. Aumentamos puntos de vida. Ahí iba a activar el efecto, pero no tiene mano. Así que vamos nada más a invocar. Y sí, simplemente activar el efecto es para beatear algunas cartas. Pero bueno, no es necesario. No es necesario activar ningún efecto. Vale, seradias. Ahora sí, voy a activar efecto porque sí quiero robar con seradias. Entonces voy a beatear. Vamos a tratar de destruir a este güey. Bueno, no. Más bien, sí va a poder siempre negarte. Entonces sí, nunca destruyan a este güey para que no trate de invocar al otro. Al menos que tengan doble destrucción. Ahí sí. Simplemente nos sacamos. Nos cerramos el turno. Calderito. Ya tenemos un chingo punto de vida. Vamos a cerrar de una vez. Y regresamos al santrón en el cielo. Vamos a ponerse el modo defensa. Invocamos a esta. Como dije, podríamos destruir a su exit, pero mejor dejarlo ahí. No sé por qué siempre cuando tiene este güey, aunque tenga tres monstruos de nivel 4, no saca el otro. Pero bueno, mejor para nosotros. Buena admin. Pasamos a esta otra. Y listo. Seguro ya me cae toda la zona, así que ya puedo activar todo. Ahí está. Digo, si no tengo ninguna carta de mágica, no me voy a activar lo último. Ya puedo poner todas estas nada más por los brillos. Vale. Terminamos con uno. Ahora sí podemos acelerar un poco. Activamos. Aceleramos. Activamos. Invocuntos. Y ya, aseguramos que sí o sí nos terminemos el deck. Tenemos que pasar turnos hasta terminar. Quiero que invoque a otro de nivel 4 nada más para mostrarles que efectivamente no hace nada. Pero estoy seguro que sí. Sí, 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 lo invoca. Invoca al que nos preocupa. Ahí está, otro voy de nivel 4. No lo invoca, por más que lo podría hacer. Vale, entonces último turno. Igual puedo activar esto si quiero. Vamos por los brillos. Sacrificamos triple. Seleccionalo, pues. Activa el efecto. Batalla. Y GG's. Así de fácil se farmea al alito con este deck. Como dije, nada más no destruyan el Monster Exit. Y ya está. Pero bueno, eso sería el deck de farmeo. El deck que más les recomiendo. El deck más free to play. Como dije, hay otras opciones. Tenemos a Robruz. Y tenemos los que recomiendan en Duelix Meta. Pero ahí sí es un poquito más caro. Pero bueno, espero les sirva. Espero les saquen el máximo provecho a este personaje. Espero les saquen muchas gemas. Muchas cartas. Muchas prismáticas. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau.